El maestro Javier Mendoza Y su orquesta Porque aunque usted no lo crea Aquí hay una orquesta Ahí hay metidos como dos mil japonesitos Mire, toca trombón, tocan chelo Tocan bajo, tocan alto Tocan saxo A las amigas y amigos A la cantidad de usuarios de nuestro Twitter El Venezolano TV No, el Twitter es El Venezolano TV O sea, con lo confundido que estoy, el señor me confunde Nuestro Twitter es El Venezolano TV El mío es Orlando Urdaneta O sea, arroba El Venezolano TV O at El Venezolano TV At Orlando Urdaneta, arroba Orlando Urdaneta Y después tenemos el Instagram, que es El Venezolano TV Ese es el Instagram Y el mío es Urdaneta Orlando Y Hay tanta gente que nos habla Y nos escribe y que gracias a Dios Nos saluda y felicita Le comentamos que pronto vamos a tener La posibilidad Pronto o en días De que el programa Que usted no vio Lo pueda bajar media hora más tarde Una hora más tarde En lo que salimos al aire Ya el programa pasa A la memoria de nuestra web Y usted lo ve ¡Qué bueno! Aquí no estamos Un cómplice de nuestro amigo Nosotros no nos paramos en gasto Dijimos hacer esto Es a tirar la casa por la ventana Aquí esto ha sido Bueno, mira el decorado Vamos a hacer ese impresionante No, pero míralo mientras Yo tomo café Para que la gente te vea mirando Él Bueno Vamos con los comentarios y noticias Dice Rafael Ramírez La idea es obtener Un precio razonable Para la gasolina ¿Razonable para quién? Porque Un país Que la produce En cantidades Como las cantidades Que dicen ellos Que la están produciendo La deberían regalar Ahora bien Eso es si fueran capitalistas Pero siendo comunistas No es que la deberían regalar Deberían hasta pagarle al pueblo Para que venga a llevarse gratis Esa gasolina Que además Es suya Porque la ganó Para ellos La revolución Para el ministro De PDVSA Vender Vender Sidgo No es una prioridad Venderá Sidgo Cuando tenga Una propuesta conveniente Que tienen demasiado billete fácil El dinero De la droga De los secuestros Del negocio De los dólares Así que ¿Para qué entrar En esas diligencias Engorrosas? Papeleo Viaje Y dejar al novio solo Aquí en Venezuela Reuniones No, que va Si ahora robamos De la casa Empantuflados Con la batica de seda Y la copita de prosecco En la otra mano No habrá referéndum Sobre el alza De la gasolina Oh De ninguna manera Ahora ¿Por qué no? Les voy a decir ¿Por qué no? ¿Por qué hacer Un referéndum Para una medida Del gobierno Revolucionario Del pueblo? Si el pueblo Revolucionario Es obediente Disciplinado Fiel Que la revolución Necesita exprimirme Exprímame Retuérzame Como un trapo Porque recuerden Que la promesa Era patria O muerte Pero es que Estos revolucionarios Son tan arrechos Y han ido tan rápido Que sin pasar Por la patria Ya estamos Desembocando Directamente En la muerte Misma La muerte Misma Inflación Se dispara Mientras Precio de la gasolina No varía El Cepal Calcula Que En los 15 años Los precios Se aceleraron En un 3.120% 3.120% Yo pensé lo mismo Porque no decía Pero eso no es nada ¿Ah? O bueno Puede ser Un 3.120% Yo Coño Si es así Estamos hablando Bien del gobierno Me retiro Me voy para carajo Oh la paja Esa raya Coño ¿No tú vas hablando Bien del gobierno? O sea No Yo creo que es un 3.120% Bueno Claro Este Yo no sé De a qué producto Se refiere Si están hablando De los que se consiguen O de los que no se consiguen Caen los bonos De la república Si Caen Caen Tienen fractura De pelvis Sobre todo Los bonos De la república Tienen fractura De pelvis Por tanta maraca Que nos han dado Sube El riesgo País En ese país El riesgo Es tan alto Que con solo Asomarse a la puerta De la casa Usted se da cuenta Enseguida El riesgo País 10,30% Cayeron las reservas Internacionales En un año Este es un Pronter americano Entonces para mí Cayeron las reservas Internacionales En un ano En un ano Claro Cayeron en un ano Que es el de todos nosotros Pero bueno Yo de todas maneras Me reservo Mis reservas Para que no vayan A caer también Bank of America Mary Lynch La economía venezolana Está atrapada En la recesión Que sutiles Por cierto Ya chequearon Ustedes La procedencia De ciertas Recientes Y abultadas Cuentas y fortunas Que se han depositado En sus oficinas Entonces Si no Vamos a mejorar El mantenimiento De ese techito De vidrio Que tiene Venezuela En el puesto 67 Del índice De desarrollo Humano Si es con el índice Nunca va a llegar A 69 Más de 7000 Empleados Ni el gordo La agarró Perdidos Perdón Más de 7000 Empleos Perdidos En empresas De carabobo Yo sé que el chiste Es malo Pero es inevitable Nos vieron la cara Bobo Expresidente De Minervén Negó oro Al Banco Central De Venezuela Y lo vendió A terceros Pero tranquilo Si es un delito Pero eso se denuncia En fiscalía Y les cae Todo el peso De la ley Bueno Ese peso Que le cayó encima Por ejemplo Al carro De William Lara O el peso Que cae En los bolsillos De Rafael Ramírez De cabello De maduro De flores Ensambladoras Deben 1,9 millardos A sus casas Matrices Claro Uno entiende Para que van A ensamblar Los carros Si enseguida Se los van a robar Atila Coño No digo Al Italia Evalúa Yo Si lo que falta Es que llegue Atila Perdón Atila pasó Por ahí Y dejó El caballo Haciendo pupú Ni siquiera Se metió Con la hierba Un caballo Veloso Y el grito El otro día Por fin Me la vi Completa Porque fíjate Que ese llanero Solitario Es raro El llanero Solitario Nuevo El protagonista Es el indio El otro Es un bolsa Y el arrecho Si ahí se ve Que son pareja Y después Cada uno Se decide Por una cosa Pero ellos Fueron pareja Claro No es lo de Batman y Robin Que ya es una vaina Al Italia Evalúa Reinicio De operaciones En el país Dame una música De reinicio De operaciones De Al Italia Y en dialecto Que es más difícil Componer Al Italia Ven No me has visto Turmienda Tornale a la parda Vamos a gambar Maestro Un aplauso De aquí Gracias No tiene un aplauso ahí Un aplauso Un aplauso Estos japoneses Estos japoneses Se quedaron Los pendejos Los estacionamientos No pueden Con una tarifa De 4 bolívares No aclara Si es para meter Los carros robados Que los esconden En el estacionamiento O para los que Entran y salen Aprobaron recursos Para pensiones De agosto Los moteles Deberán esperar Solo pensiones Más de la mitad De la carne Que se consume En Venezuela Es importada Rusas Ucranianas Maduro Piensa tomar Medidas especiales Con la gobernación De Miranda Maduro es el presidente ¿No? Con la gobernación De Miranda Yo no me sé De esa canción Que le cante Que le cante Sobre Que le cante Sobre Tu sabes Que ese es un cuento Que a mi me echaron Que llegan Simón Díaz Gratero Lacho Cheli Que venían De grabar Un disco O de no sé Donde Llegan Un restaurante Criollo Al bolso Y entonces Había un mesonero Que cantaba Música Criolla Coño Y en lo que el hombre Vio entrar Y dijo Esta es mi oportunidad Y fue a hablar Con el portero Y le dijo Coño Déjame subirme ahora Déjame subirme ahora Déjame subirme Y había un conjuntico Creo yo ahí Carajo Y el mesonero Los atendió Y le dijo Coño Para que me oigan Una cosita No les digo Coño El coño es mío Y entonces El hombre se montó Ahí Cuando iba con la quinta canción Le pasan un papelito Y dice Bueno Ya empezaron las peticiones Y cuando le dice ¿Cuándo coño Que nos vas a traer Los tequeños Coño De tu madre Bueno Decía yo Que para el presidente Del gobierno De Miranda Pero para el presidente Maduro Si es el presidente De ustedes Jódense El gobierno De Miranda Está vinculado A grupos criminales Si lo dice Maduro Debe ser cierto Porque el de eso Sabe mucho Planta centro Inoperativa Por tercera vez En el año Afecta Carabobo Aragua Yaracuy Falcón Guarico Y Cogede Sin agua Guarenas Guatire Y Caucagua Por falta Eléctrica Por falla eléctrica Eso es mentira Pura propaganda Capitalista Alfonso Marquina Quieren aumentar La gasolina Y la asamblea Nacional La prueba 1436 millones Para la publicidad De Maduro Y Y ¿Quién crees tú Que es tu presidente Marquina? Ubícate pana Ubícate De verdad Yo no voy a estar leyendo Baina donde se meta Con Maduro Ese es el presidente De la república Claudio Fermín No está dispuesto A dirigir La mut Coño Coño Gracias a Dios Qué susto Tan grande Tenía yo Con esa vaina Uy Ese es como el tipo Que entra a la casa Y encuentra Al hijo De 19 años Con unos tacones rojos Un vestido rojo Pegado Coño Unos zarcillotes Rojos El pelo Una pelucota roja Y le dice el papá ¿Qué vaina es esa? ¿Ah? Y le dice el papá ¿Qué vaina es ese muchacho? Bueno papá Yo no te había dicho la verdad Pero Yo soy gay Ay coño De tu madre Iban a matar un infarto ¿Crees que te vas a metido A chavista? Ramón Guillermo Aveledo Si algo depende De una persona Entonces no vale la pena No te lo permito Eso también es contra Mi presidente Maduro No te lo permito Ramón Guillermo Aveledo Muy bien estabas tú Con la liga de béisbol Pa' meterte con la liga De los perdedores ¿Cómo se llama esa película? La liga de los qué? The league Sean Connery Coño Pero usted sabe De qué le estoy hablando Usted es el único pensante Que hay aquí Incluido yo Usted es el único pensante Que hay Marea socialista Advierte Que la pérdida Del poder adquisitivo Contraría La constitución Y a Chávez Enviado grupos policiales Antimotines A Choroní Y gozaron una bola Israel retira Tropas de Gaza A la espera De la tregua final Se fijaron ¿No? En cuanto Jagua dijo Que iba para allá Esos israelíes Se cagaron Mi amor Rusia Tiene Un problema grave Porque en África Enfrentan La epidemia Con cuarentena Y cordón militar Entonces Rusia Se plantea Si Seguir jodiendo A Ucrania O echarle bola A la ebola Y enfrentar la epidemia Ebola Ebola Nace en Brasil La primera cría De gorila De Sudamérica Coño Diosdado No entraste Al libro Guinness Por no presentar Tu cría a tiempo Encuentran Diamantes De 198 kilates En mina De Lesoto Suráfrica Bueno No quieran saber El peo Que armó la Kirchner Es mío Es para mí Yo lo quiero Yo lo quiero Se le deportaba el voto Cuando hablaba Ismael Cala Estrenará Programa De radio En Venezuela ¿Quién se la cala? Todos aquellos Que le admiramos Felicitaciones A don Ismael Cala Vuelve a Caracas El Caracas Comic Club ¿No? Comic Con Comic Con Es que este Perúntel es medio Vuelve a la gran Vuelve a Caracas Vuelve el Caracas Comic Con Al CCT Carolina Herrera Premio De la costura 2014 Carolina Herrera Ah perdón Es que son dos Vainas distintas El premio Carolina no es en joda Es de verdad Que se lo dieron A esa gran 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 firma Que nos hace A los venezolanos Sentirnos orgullosos De ser sus paisanos Lo digo en serio Y lo otro Es que vuelve Al CCT El Caracas Comic Con El Comic Con Ah Se llama Comic Con Ok El Comic Con Vuelve a Caracas El Comic Con Al CCT Así que no se lo pierdan ¿Ah? Como el Comic Con Comic Con Como Comics Sabes que el Santo Perdón El Santo Cristo De la Grita Apareció hace 404 años Y viendo lo que vivimos Todavía la grita Ya regresamos Ya regresamos También nos vemos Al CCT Subtitle